Buenas tardes de este lado del mundo, buenas noches en otros lados del mundo. Con esto damos inicio a este siglo de cátedras organizados por este postítulo en edición profesional. Ustedes saben que estamos acá con nuestra nueva versión y este es el primer año de la nueva versión. Estamos muy orgullosas, muy felices de esta instancia con Elisa Castillo, la ideóloga, la creadora y el motor de este postítulo. Y la idea de estas clases magistrales justamente es divulgar a partir de sus propios profesores lo que se está haciendo y dar a conocer y complementar también lo que se ve en el aula, en las clases que se tienen todas las semanas durante todo este año con este postítulo. Yo soy la, como nos comentaba anteriormente Elisa, yo soy la directora del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile donde se aloja este postítulo y estoy muy emocionada de estas instancias porque es justamente una manera de divulgar este postítulo, de vincularnos con el medio a partir de este postítulo y que se conozcan los estupendos profesores que tenemos. Así que con esto, con estas palabras, los invito, las invito, les invito a que gocen con esta conferencia, con esta súper clase magistral de nuestra querida Francisca, que justamente nos va a hablar de su especialidad. Ella es una ilustradora experta en la ilustración dentro del proceso del libro y nos va a hablar de lo siguiente, cuando la historieta y la ilustración se ponen al servicio de la divulgación. Querida Francisca, es un honor tenerte, no sabes lo emocionadas que estamos de tenerte en este postítulo y nada. La palabra y el micrófono son todos tuyos. Muchas gracias, Alea, por la presentación. Yo estoy lejitos, así que la mayoría de los participantes están en Chile. No sé si me estoy viendo bien, que mi pantalla anda vaya como lenta. ¿Me estoy viendo y escuchando bien o no? Te escuchas bien y te ves de pronto pixelada, pero solo por un momento, no todo el tiempo. Ah, perfecto. Estaba pensando que creo que voy a cambiar el archivo de presentación, porque este es un poco pesado. Entonces lo voy a hacer desde un PDF que también tengo preparado. Y así no es tan lenta la presentación. Yo lo alternaré cuando hay un video que voy a presentar, así que lo voy a dejar mejor con esta versión que es más liviana. Y así nos vemos mejor, me parece. A ver. Estas cosas tecnológicas que realmente tenemos, ¿no? Un segundo. Un segundo. Creo que ahí se va a ver mucho mejor, aunque de pronto sea un poquito más aburrido, sin animación y sin nada, pero se va a ver muchísimo mejor. Y bueno, primero que todo, gracias a la presentación de Soledad, gracias a la invitación también de Lisa, por estar en este diploma de postítulo de edición profesional, para mí la edición es una pasión, es parte también de mi trabajo, a pesar de que soy historietista e ilustradora principalmente, pero la edición para mí por lo menos ha sido siempre una piedra fundamental en mi trabajo, porque me ha permitido tener una formación mucho más holística, pensar también en las audiencias, en las futuras lectoras y lectores, y eso para mí por lo menos es súper importante, porque me permite también pensar en que las historietas y la ilustración pueden tener distintas funciones y pueden también brindar distintos servicios, ¿no? Para no solamente como la intervención y los narrativos, sino que también el apoyo a lo académico, el apoyo a los medios de comunicación, el apoyo a las ciencias, el apoyo también a acciones participativas comunitarias, por ejemplo. Entonces, por lo menos para mí es un honor poder hacer esta clase en la que hablaré de mi trabajo, obviamente en las clases del diploma vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar del uso de la ilustración y la imagen, así que esto va a ser un poquito autorreferencial, que es lo que hablábamos con Lisa. Me decían, no, tranquila, ese es un poco el objetivo también de esta clase, la presentación de tu profesión, de tu oficio, de tu trabajo, así que eso también. Creo que no me está dejando compartir bien esto, voy a intentar de nuevo, no sé qué pasará. Ahí sí, ahí sí creo que está compartiendo bien. Sí. Y bueno, ahí sí, perfecto, que no te estaba como detenido. Y bueno, principalmente cuando me preguntó Lisa el título de esta clase, de inmediato pensé en cuántas veces tenemos en alguna forma un poco un prejuicio del uso de la ilustración y la historieta, y pensamos que simplemente para un público infantil, juvenil, que por lo general siempre está resumido a la fantasía, a géneros narrativos tradicionales, clásicos, y de alguna forma no hay un conocimiento amplio y entendido bien de la materia cuando tratamos de la divulgación de distintos temas, no solo de la ciencia, sino que también de la divulgación de movimientos sociales, por ejemplo, la divulgación de la historia, de alguna forma también las actividades participativas que se pueden hacer, y obviamente la ilustración y la historieta están al servicio de eso. Así que un poco también les quiero contar de mi trayectoria, vamos a revisar algunos de los trabajos que he realizado en los últimos dos, tres años aproximadamente, hay muchos que quedaron en el tintero, por supuesto, pero es, por lo menos para mí, fue genial como poner estos ejemplos, porque son significativos, ¿no?, de poder explicar y de poder dar a entender los distintos usos que puede tener la ilustración y la historieta y la divulgación. Así que más que nada, presentarme, contarles, bueno, que mi nombre es artístico Panchuley, así que me van a conocer la profesora Panchuley un poco, pero mi nombre real es Francisca Cárcamo Rojas, yo soy chilena, española también, así que vivo en España ya hace varios años, estoy radicada acá, y me he dedicado a trabajar en muchas áreas, pero principalmente no ficción, ilustración, historieta y edición, y diseño editorial también. Entonces trabajo para varios países, y eso también me ha permitido tener como un poco esa curiosidad bien despierta todo el tiempo, de ver lo que está pasando en Francia, de ver lo que está pasando en Latinoamérica, de ver lo que está pasando en Estados Unidos, ahora voy a ir a un jurado, desjurado, un festival en África, es como, bien, al fin, son esas cosillas que de pronto se sorprenden, porque cuando uno toca estos temas, que son de alguna forma tan transversales y que importan, también va teniendo esos resultados, ¿no? Así que eso también, por lo menos para mí, es súper importante. Y principalmente también creo que esta formación más holística de cualquier trayectoria profesional también te va a aportar distintas cosas. Yo he pasado por librería, he pasado por editorial, he pasado de ser ilustradora, solitaria, ilustradora para literatura, ilustradora para ciencia, la historieta también ha estado al servicio en la parte autoral, pero también en la parte colaborativa, en la transdisciplina, con expertas y expertos, y eso también es súper interesante. Así que por ese lado, es muy entretenido contarles un poco algunas de estas cosillas, también algunas reflexiones que estoy generando constantemente en torno a la no ficción, y la importancia y, de alguna forma, los atributos que la no ficción nos puede entregar. Así que esa es como una pequeña presentación. Y les quiero contar primero algunos referentes que tengo. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas portavas de publicaciones que a mí me vuelan a la cabeza constantemente. Una es Mina de Acaqué, que es una revista hecha por mujeres en Brasil, de periodismo, en cuadriños. Cuadriños para ellos son los cómics, las historietas, ¿no? Y siempre, de alguna forma, es un medio digital que ustedes pueden consultar de manera gratuita, también hay de manera impresa, obviamente más limitada, lamentablemente, por todas las características que tienen las publicaciones de impresa. También hay algunos libros que hablan sobre el cómo realizar historietas. Hay uno que me encanta, de Juan Acevedo, que se llama Para Hacer Historieta, que es de Perú. Está Augusto Paine también, con este pequeño manual del reportaje en cuadriños. Él es de Brasil también, pero estuvo muchos años trabajando en Alemania. Así que también tiene una visión bastante global de cómo se está realizando el reportaje y el periodismo a través de la historieta. Hay otros como Reportaje Ilustrado, que son más occidentales. Y también hay algunos otros ejemplos que me encantaría mostrárselos antes de entrar un poquito a ver mi trabajo. Esto es una revista que se publicó en los años 70 en Argentina, se llama El Descamisado, y fue yo creo que una de las pioneras en incorporar periodismo en historietas o revisión histórica de distintas temáticas, sobre todo sociales, relacionadas a la colonización, relacionadas también a lo político. Así que está súper interesante. y de alguna forma para mí por lo menos es un tremendo referente de cómo se puede hacer una historieta con un contenido de peso, con un contenido reflexivo también, en un instante histórico en el que también América Latina estaba súper convulsa, ¿no? Así que ese para mí por lo menos siempre ha sido un referente. También me encanta a Malpatro, la Cucalón, siempre estuve leyendo ese tipo de historieta de niña, y también me encanta conocer estas páginas preciosas que cuentan a esas pequeñas lectoras y lectores de cómo se realizaba la revista y le da también una visión de cómo es el trabajo, ¿no? De ser dibujante, de ser editor, de ser maquetista, de ir a la imprenta, de la distribución y de un montón de cosas en la época donde todavía el kiosco era la ventana hacia el mundo. Y eso también es muy bonito de dar a entender. Vamos a hacer también, bueno, en la clase vamos a hacer una revisión que justamente estaba hablando un poco de revisión histórica, tanto de la historia de la lectura y de la escritura, pero también de los formatos que ha tenido el libro, ¿no? Como lo podemos conocer hoy en día. Pero que ha pasado por un montón de formas a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y me encanta como también dar a entender que hay épocas en las que el libro ha tenido un significado muy distinto al que tiene hoy. Y en el que, por ejemplo, las revistas eran la ventana al mundo y era lo que más circulaba y donde se regeneraba la literatura, donde se generaba el conocimiento, donde se generaba una forma de compartir la información. Actualmente tenemos también las redes sociales y estamos en una era digital en la que también el multiformato y la transmedia son protagonistas. Así que me encanta también como tener esta imagen de Manpato que para mí siempre fue inspirador. Me acuerdo también de un póster que varias veces vi que mostraba el proceso de minería en Chile desde, no sé, yo trabajé muchos años en minería así que cuando lo vi me acuerdo en una oficina de Codelco fue como qué guay que se pueda utilizar la historieta para poder contar esos procesos para las niñas y niños de Chile y conozcan también la extracción de su materia prima que de alguna forma representa gran parte de la economía, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas para mí ha sido fundamental de conocer. Me encanta este ejemplo. Está una edición española pero si no me equivoco esta es como un proyecto francés se llama Era hace una vez el cuerpo humano y yo tengo toda la enciclopedia en Chile yo siempre sigo muy lectora de no ficción y acá el uso de la ilustración a través de personajes a través de hilos narrativos y conductores de información en este tipo de libros que son informativos para un público infantil y juvenil también para mí fueron un referente cuando era niña así que siempre lo pongo con mucho cariño como uno de mis referentes y otro que a mí me encanta y que descubrí hace muy poquito pero también desde los 70 es la historia gráfica por la lucha por la tierra en la costa atlántica este era y fue un proyecto que se hizo a través de las instancias de acciones participativas que inventó el sociólogo Orlando Falsborda en Colombia y realizó un montón de cómics con el dibujante Ulenov Chalarca y hacer un repaso de todo el tema colonización también apropiación y lucha por los territorios en la costa atlántica en Colombia y es una maravilla son varias historias depende de la edición yo ahora tengo una edición un poquito más moderna que también está súper interesante de alguna forma conocer estos referentes latinoamericanos que los vamos a revisar también con mucha profundidad en las clases así que vamos a revisar mucho Latinoamérica vamos a también obviamente ver de otros lugares del mundo pero para mí por lo menos lo que se hizo en Latinoamérica la edad de oro del cómic de la revista y de estas instancias nuevas que se están haciendo incluso los mapeos que se están haciendo de manera comunitaria y de manera gráfica actualmente créanme que le llevan a veces muchas veces años luz a lo que se está haciendo en Occidente así que eso también para menos para mí es un honor siempre destacar lo que se está haciendo en Latinoamérica porque siento que tienen de alguna forma un poco la herencia occidental pero también tiene esa libertad de ser un mundo nuevo un mundo por descubrir cómo se cree desde un pensamiento colonial pero también desde esa libertad de jugar como a de pronto a decir si no funciona este camino vamos a crear nuestro propio camino para que para que las acciones o las gráficas funcionen bueno y como les contaba siempre fui lectora de no ficción pero porque también me encanta la no ficción y en esta imagen siempre me encanta graficar antes tenía otro dibujo y ya eso poquito hice este me encanta porque he encontrado cinco grandes de alguna forma cualidades de la no ficción una es que es muy llamativa gracias a los colores las composiciones las tipos de tipografía me encanta como siento que los dibujos pueden aportar muchísimo la ilustración y los dibujos también es divertida no solamente llamativa sino que también de alguna forma te permite resumir un poco esta la información de una manera sintética inclusiva para temas que pueden ser muy extensos y en algunos casos también muy complejos pero también es divertida porque de alguna forma te sumerge en otro tipo de lectura en una lectura mucho más visual en una lectura que también te puede hacer generar relaciones gráficas en las que actualmente cuando leemos libros de texto tal vez no está tan 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 incorporado también permite los multiformatos que vamos a hablar de ese tema con algunos ejemplos y es súper interesante porque actualmente tenemos una cantidad de multiformato o sea impresionante tenemos libros revistas publicaciones digitales redes sociales exhibiciones cartelería en espacios públicos de todo o sea hay un montón de posibilidades y de pronto más que los recursos en muchas ocasiones la voluntad y la creatividad también pueden acompañar este proceso de crear una sola pieza y convertirla a distintos usos y también me encanta porque es muy dinámica nos ofrece muchos caminos muchos usos y técnicas distintos podemos desde hacer cosas en aquarela con tinta en un papel hacer cosas con un poquito de animación podemos hacer cosas interactivas ilustración digital como les decía el multiformato aporta muchísimo también a también esta parte dinámica de la autoridad y la ilustración porque cuando uno crea una pieza gráfica de pronto puede ser un poco costoso para un editor contratar a un ilustrador o un historietista pero cuando uno tiene esa pieza gráfica y esa persona sabe cómo convertirla al final estás pagando no por una publicación estás pagando de repente por diez o ocho formas de hacer cosas y que eso también te permite divulgar de mejor manera la información eso también es súper interesante de lo que vamos a realizar también ahora bueno hoy trabajo más área pero hoy vamos a realizar cinco porque cuesta mucho contar el trabajo que estoy haciendo porque hay muchas áreas también que se traslapan y eso también lo voy a explicar un poquito un poco difícil como siempre contar lo que uno hace porque yo creo que uno siempre está en constante reflexión también ¿no? así que bueno ok estoy trabajando esto que es de conservación el tema medioambiental pero también tiene un tema social tiene algo histórico pero también tiene actualidad hay algo que puede ser un poco más estática la información y hay otra que está en constante cambio o en muchas ocasiones también hay acciones participativas vamos a realizar un ejemplo en el que la comunidad tiene también muchas observaciones que realizar entonces no es tan simple llegar y hacer una ilustración de repente cuando hay una comunidad por ejemplo alrededor de esa información que se va a plasmar de manera gráfica entonces elegí estas cinco áreas porque creo yo que son de alguna forma las más como en estos momentos precisas como para señalar algunos ejemplos pero también he trabajado en otras siempre digo que hago un poco de historieta e ilustración histórica un poco de autobiografía un poco de historieta de registro un poco de infografía también mezclado con ilustración y con historieta entonces como les decía siempre estoy en constante reflexión con eso y en esta ocasión elegí estos cinco ámbitos que vamos a partir primero con el conservación y medioambiente y en este caso tenemos aquí una ilustración que ocupa una doble página de una publicación que va a ser impresa y además digital y en este caso esta ilustración tiene un carácter infográfico que numera una serie de servicios ecosistémicos que entrega un ecosistema marino costero ya podría ser Chile podría ser otro lugar tiene algunos elementos que da a entender que es una zona precordillerana y también tiene varios elementos de los que están sucediendo ahí hay una composición que no es realista hay una composición que es mucho más figurativa y mucho más metafórica en muchos elementos para poder dar a entender a un posible lector o de alguna forma revisor de este material que hay muchos servicios que conviven juntos y en paralelo ¿no? entonces este ejemplo de ilustración me gusta mucho de hecho es una ilustración nueva porque la pensamos muy bien en cómo también puede llegar eso al lector hay información de colores hay información de composición hay información del tipo de dibujo hay un dibujo que no es realista hay un dibujo que es mucho más se podría decir tipo cartoon más metafórico como les decía porque la idea no es reflejar una realidad estática sino que también crear un escenario que dé a entender un contenido y en este caso está dando a entender tres contenidos cuáles son los servicios culturales los servicios de regulación y los servicios de provisión de un ecosistema marino costero entonces es súper complejo porque eso en una foto no lo vas a poder ver probablemente va a poder sacar una foto a un pescador probablemente va a poder sacar una foto a unas personas recreándose probablemente va a poder sacar una foto a una fauna pero con poner todo eso en una sola imagen vamos a tener que recurrir a la imaginación y al arte de una persona que lo realice desde cero en este caso también quería hacer hincapié en esta publicación de carácter digital que realizamos este año se llama Salud del Océano en Chile es un informe pionero que se hizo que no solamente engloba algunos aspectos de los servicios ecosistémicos sino que también de las metas que se tienen a nivel comunal a lo largo de todo Chile para que el océano y los mares y los ecosistemas marinos sean aún más sanos sean más resilientes y de alguna forma fue una investigación de tanto tiempo hay un equipo enorme de científicos atrás de economistas de un montón de personas profesionales expertos en el tema y no sabían cómo hacer la bajada de información para que esto fuera algo que podía ser leído por cualquier persona pero también por tomadores de decisión entonces acá el uso de infografías de ilustraciones infográficas de mapas de textos de fotografía fue primordial y lo pueden encontrar de pronto les puedo hacer llegar el enlace pero acá también trabajamos obviamente con este tipo de ilustraciones que son mucho más representativas que realistas no tienen casi nada de realista si de pronto tenemos algunas referencias por supuesto para no dibujar cualquier cosa pero siempre hay una conversación también transdisciplinaria con los expertos se está entendiendo esto qué elementos tienen que ir qué textos tienen que ir por ejemplo en esta figura que se ve aquí que hay 10 metas hay 10 cuadritos había que hacer un resumen y una bajada de la información entonces no solamente la ilustración y la historieta va a tener dibujos y colores y formas también va a tener textos que va a poder dar un alcance para divulgar de un tema complejo de una manera mucho más atractiva y fácil aquí también vemos algunos tipos de esquemas más infográficos pero que están también metidos en la ilustración o el diseño más que nada pero en este caso también mostramos algunos procesos y cosas que de alguna forma son muy difíciles de representar con una imagen o sería muy aburrido representar solamente con cuadritos entonces también ese tipo de uso para temas tan complicados como la conservación en medio ambiente la verdad es que aliviana bastante la carga para un futuro lector también esta infografía les quería mostrar de ecosistemas costeros para las personas y la naturaleza también trabajamos con esta metáfora de decir ok vamos a poner en un solo escenario mucha información vamos a poner una lectura a través de los colores también de una información gráfica súper relevante y que tenemos que tener siempre en consideración al realizar una publicación si la publicación es a color y además es de no ficción y probablemente va a ser un informe o va a ser un artículo académico o va a ser una publicación de carácter más informativo para niños o jóvenes tenemos que también jugar con la jerarquía con los colores con la forma y obviamente la ilustración también tiene que estar al servicio de eso y este es un ejercicio distinto se llama historietas para la naturaleza esta es una historieta que yo he apodado como de registro y he realizado varias esta la hice para Chile hace ya dos años y es cuando uno asiste a una conferencia o a un congreso o a una jornada y esa jornada obviamente tiene una limitancia física y espacio temporal ¿no? no todo el mundo va a poder asistir pero finalmente yo como parte de esta jornada me dediqué a tomar apuntes a sacar fotografías y luego hago un cómic de resumen de hecho ahora estoy haciendo otro más he hecho varios hice uno para Alemania que hablaba sobre la diáspora negra en la literatura y en la narrativa e hice otro sobre cómic y inequidades sociales en Latinoamérica para la Universidad de Manchester ahora estoy haciendo una sobre comercio justo de cacao para la Universidad de la Costa Azul en Francia y este lo hice para Chile y me encanta porque finalmente esto permite tener una publicación gratuita en la web que diga ok esto fue el congreso la jornada el encuentro estas fueron las conclusiones que se sacaron estas fueron las ponencias que se realizaron o las actividades que se realizaron y eso es súper interesante porque finalmente también permite tener una configuración de lo que se puede realizar en un momento y en un lugar pero con un resultado también una publicación de resultado no es algo fácil de hacer ni barato siendo súper sincera pero creo que hay algo que podría ser una herramienta que está muy poco explotada y que lo estoy viendo cada vez más porque me llegan encargos o estoy viendo otros colegas que están haciendo cosas similares y es una súper buena herramienta académica para no generar esa eterna endogamia de la academia y salir un poco a un público más general sobre todo cuando son temas de interés social y luego bueno existen las portadas las portadas también son narrativas en publicaciones en afiches o cosas relacionadas al mundo del libro siempre va a ser súper importante en este caso estamos hablando todavía de conservación y medio ambiente y son estas portadas de informes y también cumplieron el rol un poco póster un poco portada de estos informes sobre las jornadas y también los elementos que están presentes y los colores que se tienen que decidir la ilustración la tipografía son también decisiones que buscan la divulgación no están exentas de tomar decisiones de decir ok queremos llegar a un público amplio a un público experto o queremos llevar a un público de alguna forma curioso también podemos jugar con ese tipo de cosas y luego aquí como les decía se me va a traslapar estos temas en los que estoy trabajando actualmente y la conservación del medio ambiente que todos estos trabajos que les mostré anteriormente fueron hechos para otras personas y fueron hechos con un un ánimo transdisciplinario trabajo con expertos hay instituciones de por medio hay revisores hay instancias participativas etc pero este es un proyecto que yo estoy realizando hace unos años hace ya cuatro años que se llama el otro archivo y el otro archivo es muy interesante porque de alguna forma son cápsulas en formato de historieta multiformato que buscan de alguna forma comunicar y divulgar sobre temas como curiosidad hechos y personajes históricos y también la actualidad del sur global que el sur global todo lo que no es el norte global o sea estábamos América Latina parte de África y parte de Asia entonces son los países empobrecidos hay otro tipo de problemas hay otro tipo de visión hay otro tipo de organización y eso cuando yo me vine a vivir acá a Europa me di cuenta de que había mucha ignorancia frente a eso y dije ok yo soy dibujante de cómic he trabajado un montón con divulgación con expertos con academia quiero hacer algo que sea un público amplio quiero hacer algo sencillo que tampoco me quite tanto tiempo y que de alguna forma tenga la presencia también en especiales que eso también lo fui generando con el tiempo al principio era más aleatorio ese tipo de publicaciones y iba publicando un poco por intuición y después ya fui trabajando en especiales y este fue el segundo especial que realicé y se llama Luchar por la Tierra lo estuve publicando entre diciembre el año pasado y abril de este año y es sobre la decencia de los territorios y los recursos en el subglobal y el buen vivir entonces justamente aquí englobé un montón de temáticas relacionadas a las defensas por ejemplo del territorio en el Himalaya por ejemplo el tema de las semillas la soberanía alimentaria en la lucha por la tierra en Brasil en Guatemala o sea hay un montón de defensoras medioambientales y luchadores territoriales que también son parte de este proyecto y yo lo hago de una manera también trato de tener como una mirada superética hago una baja a la información más adelante les voy a mostrar un ejemplo un proceso de trabajo de uno de estos cómics me gusta que sean cortitos me gusta que transformarlo en multiformato para que una persona cuando está en el metro lo pueda leer en el Instagram pero también me gusta tenerlo de manera impresa hecho exposiciones por esto entonces de una forma esta historieta me ha permitido y me ha abierto muchas puertas para decir ok aquí en el subglobal existimos yo me siento parte de esa diáspora aún entonces y creo que siempre lo voy a seguir sintiendo entonces para mí por lo menos también tiene una carga política una carga super reflexiva ideológica y también emocional de decir me vinculo con esta parte del mundo que tiene tantos problemas medioambientales políticos sociales etcétera y de alguna forma muestro no solamente los problemas sino que también las soluciones la forma en que las personas tienen de enfrentar esto no como víctimas sino que también como defensores como activistas y también como personas que proponen soluciones y ahora estoy terminando de publicar aguas libres en el otro archivo que voy a especiar por la defensa de las fuentes y los recursos hídricos en el subglobal o sea aquí me metí con temas del agua tanto como el sequía el tratamiento del agua para la industria textil asociaciones y agrupaciones de mujeres también relacionadas al agua algunos defensores los mapeos participativos hay un montón de temas súper entretenidos este fue publicado esta semana sobre la gestión y los derechos de la gestión comunitaria que lo hice en paralelo con una antropóloga y con una en base a un decálogo que hizo una agrupación que se llama aguas y territorios que es el MAT y es súper interesante porque de alguna forma da proponer diez de alguna forma áreas en las que debería haber una especial preocupación por el tema hídrico en Chile que ya sabemos que viene saliendo Chile una tremenda sequía que hay una actividad minera extensiva hay una agricultura y ganadería extensiva hay varios problemas relacionados con eso hay un tema de privatización de agua hay una inequidad con los pueblos indígenas entonces hay muchos temas entonces como una forma de presentarlo de una manera armoniosa que no sea algo que te diga mucha información no quiero saber de esto quiero que las personas se sientan parte de estos procesos y parte de estas tomas de decisiones entonces obviamente los dibujos bonitos los colores las composiciones llamativas también son interesantes y el multiformato que eso también lo vamos a tratar y el tema de las áreas de protección marino costera o APMC si no me equivoco y también aquí hay muchas en Chile en Chile uno de los países que más tiene áreas de marino costera protegida pero también hay otros casos en Latinoamérica entonces me encantó de alguna forma resumir y dar a entender que Latinoamérica está a la vanguardia en ciertas situaciones sobre todo en temas medio ambientales y de conservación y eso es súper importante destacar cuando el contexto cultural y social y político de alguna forma no te lo permite en un contexto como Europa incluso mismo en Latinoamérica que vivimos constantemente también alienadas como personas con mucha influencia del extranjero entonces esos temas me encantan y siento que de alguna forma las ilustraciones la historieta la interacción con los seguidores de este proyecto me ha permitido llegar y comunicar de una manera súper entretenida súper dinámica súper eficaz súper sintética y envase también a un montón de información que obviamente hay que recolectar y hay que revisar con mucha precisión luego se traslapa un poco los movimientos sociales y organizaciones con la historia y sociedad aquí he trabajado tanto con lo histórico como con la actualidad lo histórico es un poquito entre comillas más fácil de trabajar porque está más estático ¿no? está lo que queramos darle un giro que eso también independiente que se quiera dar un giro hay un límite ¿no? pero la actualidad no la actualidad siempre está en constante cambio y lo que estamos viendo el despertar sudamericano lo hice en el 2020 cuando habían un montón de movimientos sociales en Latinoamérica despiertos y ahora probablemente ya no están o tal vez hay uno ¿no? pero ya no están todos los que se mencionan en este mapa en esta en esta pequeña historieta pero en el caso de la matanza de Santa María Iquique sí podemos de alguna forma rebundiar hay cifras hay otra visión ¿no? mucho más distante de este hecho histórico entonces también se puede trabajar tanto la historia y lo social en la actualidad y en lo pasado otro de los temas también que para mí son súper importantes de tratar son los temas de género temas feminismo a nivel histórico también para entender que Latinoamérica también tiene una historia feminista ¿no? en particular Chile tiene décadas y décadas de lucha feminista que de alguna forma se podrían agrupar en la defensa de los territorios y los pueblos indígenas se podrían agrupar también en el tema de los derechos ganados o por ganar y en la memoria en la construcción de la memoria y los derechos humanos creo que esos son como los tres pilares por lo menos para mí fundamentales entonces cuando me pidieron hacer esta historieta lo hice para una revista en Eslovaquia imagínense o sea ni en Chile hemos hecho esto y fue una breve historia contemporánea del feminismo en Chile y tomar distintos aspectos también la lucha estudiantil de alguna forma la parte performance que eso no en todas las culturas ni en todos los países vamos a poder encontrar esa parte performática que en Chile sí está muy presente con la especie con el movimiento somos más o sea hay mucha de performance y eso me encantó como también graficarnos en este dibujo que también se ve un poco más orgánico ¿no? porque es tinta acuarela no hay tanta viñeta es como una mezcla entre ilustración y narrativa pero en unas páginas grandes después lo transformé en otro formato así que este por lo menos este reportaje para mí es uno de mis reportajes regalones y más apreciados y tuvo un súper bonito alcance hasta el día de hoy texto y luego este es un proyecto en el que estoy trabajando hace ya dos años que se llama Las balas de Washington y estoy trabajando con dos guionistas una estrella Zúñiga y Laura Devia de Tricontinental y estamos haciendo la conversión de un ensayo escrito por el historiador V.I. Prashad que se llama Las balas de Washington como les dije y que habla de la intervención de Estados Unidos en el sur global entonces hemos tenido que dar rienda suelta a la imaginación porque no es llegar y tomar un libro una novela un ensayo o cualquier cosa y convertirlo a un cómic o hacerlo ilustrado no es pegar un párrafo y poner un dibujo ad hoc sino que también es convertir el tratamiento de la información y uno de los tratamientos que también hemos tenido es incorporar como una especie de manuales de agentes de la CIA entre medio jugando un poco con estos papeles con esta dualidad que también presenta este recorrido histórico político del sur global a través de la intervención estadounidense entonces también por ejemplo estas son páginas que son súper entretenidas porque no son cómics 100% son ilustrados pero tienen esa cosa como media infográfica y tenemos varios insertos de ese tipo actualmente en el cómic y bueno seguimos trabajando en un proyecto súper largo esperemos que el próximo año ya vea la luz y también tenemos páginas mucho más narrativas y más tradicionales del cómic aquí estamos hablando del Bogotazo que es un hecho histórico súper súper interesante donde murió también Gaitán un magnicidio y por lo menos para mí es bien importante dar a entender que tiene una relevancia no solamente a nivel colombiano sino que a nivel latinoamericano y la guerra fría y un montón de cosas que también están pasando en esas décadas así que por ese lado también me encantó realizar estas estas páginas porque hay muchas como información gráfica icónica de esos momentos los tranvías quemándose el congreso con los papeles desparramados a la salida un coche también quemándose las portadas también que hay de los diarios de los periódicos que de hecho me encontré el año pasado en Colombia con una reinvención de estas portadas como casi como una defensa gráfica de cómo se trató de como amenaza zombie a los manifestantes del Bogotazo y también es muy entretenido y bueno este cómic ojalá de mucho que hablar falta mucho que hacer pero como les decía no es solamente llegar y poner los textos unos dibujitos y listo sino que se ha hecho un trabajo súper extenso de replantear toda la información y de pensar en cómo representarla y para eso tiene que haber un equipo de trabajo siempre tiene que haber discusiones tiene que haber reflexiones tiene que haber intentos fallidos tiene que haber muchos bocetos yo aquí no les traje bocetos de este proyecto pero tiene que haber muchos bocetos corregir revisar releer etcétera también es súper interesante y luego tenemos tengo estos ensayos gráficos que son autorales fruto de investigación pero también de reflexión personal este es sobre la criminalización de la migración siendo que es una actividad humana casi natural como incluso muchos animales lo hacen mostrando también de buena forma los factores políticos sociales económicos bélicos medioambientales que hay de por medio el papel de la mujer el rol de la mujer también como 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 ser migrante ¿no? y también de alguna forma un poco de la historia de y las diferencias que tenemos entre colono menonita migrante refugiado etcétera que también está súper interesante y tiene un un cariz como bastante divulgativo pero también de ensayo ¿no? un ensayo gráfico en el que también presenta muchas reflexiones y eso también está súper interesante de hacer porque yo me presento como un personaje dentro de de esta narrativa pero también voy presentando algunas imágenes que van dando a entender los factores que empujan a las personas a migrante y este también es de la imposición del pensamiento occidental en el sur global todas estas cosillas pasaron cuando yo migré ya uno tenía esa capacidad bien política de análisis y todo eso pero cuando migré te das cuenta que uno no es parte del centralismo del pensamiento hegemónico sino que uno es parte de la periferia y ser parte de esa periferia tiene que ver con muchas cosas con lo sexual con lo político con lo religioso con lo económico con lo medioambiental con el pensamiento con cómo te tratan con la racialidad con un montón de cosas y es súper difícil de dar a entender porque hubo muchas lecturas muchos apuntes muchas reflexiones y de alguna forma también el uso como infográfico de la historieta como en este caso cuando muestro el centralismo al centro en un ataúd también es bien interesante porque permite dar a entender que alrededor de esta centralidad existen todas las demás problemáticas si alguien quiere profundizar luego de leer este cómic sobre este tema lo puede hacer entonces de alguna forma es como una pincelada para que la persona sienta curiosidad y cercanía por este tema y luego dé un paso adelante si es que lo desea y en el caso bueno aquí hay una mezcla como les decía eso se va traslapando historia pero con otras ciencias y yo siempre me dedico más al tema de las ciencias de la conservación pero también he hecho cosas relacionadas a física así que hay ya otros temas y este fue un proyecto muy bonito que hicimos con la universidad de Granada el año pasado se llama La barraca de la ciencia y es un compilado de historietas cortas que tenía un poco el leitmotiv de la escuela la escuela de señoritas de Madrid la escuela o sea la residencia de estudiantes perdón la residencia de estudiantes de Madrid donde estuvo Federico García Lorca que él no está relacionado a la ciencia pero sí de alguna forma en el lugar donde él habitaba y donde él se desarrolló como artista de manera literaria también tuvo presencia artística cercana o sea residencia científica cercana entonces hicimos darle como un vuelco y tuve la fortuna de hacer la portada me encantó dibujar a Federico García Lorca y como descendiendo y todo y ya la portada entrega información o sea entrega la residencia de estudiantes la residencia de señoritas también que era en paralelo de mujeres entrega también de alguna forma alguna de las temáticas que están abordadas en la publicación y yo aporté con una historieta que es de Dorotea y la espectroscopia que fue una de las primeras científicas que tuvo España y que estuvo en el laboratorio Foster que fue uno de los semilleros de la ciencia sobre todo que solo trabajaban mujeres en la residencia de señoritas que era la paralela residencia de estudiantes en Madrid y también es muy bonito y también hago también una pequeña pasada aquí también juego un poco con lo narrativo juego con la infografía y juego también con una información súper resumida y sintética pero mostrar de una manera dinámica porque no había mucho espacio había muchas otras historietas con las que convivir y eso también si uno lo piensa en un espacio público por ejemplo también no está mal que en una o dos páginas te puedas explicar una historia y no de pronto leer un libro completo así que eso también es muy bonito y este también fue otro que hice por la universidad de Granada que habla un poco de las funciones que el cerebro emplea para tanto hablar o escuchar pero de una manera innata el lenguaje y de una manera intelectual como leer y escribir entonces eso también está súper interesante yo soy súper fan de la historia de la lectura y la escritura y he leído mucho a Martín León Nicolás Nicolás Carr que creo que también se llama que habla sobre estos procesos y sobre también cómo la mente del ser humano se ha ido adaptando a las nuevas formas de lectura desde una forma de lectura súper oral en voz alta para compartir de alguna forma también obtenida un conocimiento obtenido solo por algunos a tener una lectura en estos momentos mucho más transversal donde la mayoría de la población ya sabe leer sabe escribir hay una lectura silenciosa también esos procesos a mí me encantan y entender de una manera biológica también cómo esto sucede dentro de uno que tenemos un lenguaje innato que va con nosotros casi por default al nacer y hay otro que se aprende en la escuela y de alguna forma también son decisiones que se van tomando por ejemplo si crías a una niña o un niño más de un idioma por ejemplo ese tipo de cosas a mí por lo menos me encantaron y luego está este proyecto también que el próximo año va a salir el libro se ha ido publicando se publicó durante tres años en una revista en España que se llama Yotown Kit es una revista de carácter científico divulgativo para niños y jóvenes y es súper entretenida hicimos un cómic con un físico que se llama Juan José Gómez Cadenas que recibió un proyecto gigante que se llama Next Experiment de la Unión Europea para encontrar los neutrinos que son una partícula muy 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 pequeñita y que el físico entonces de alguna forma quisimos contar a través de este cómic cómo se va desarrollando un poco su carrera para llegar a este momento y aquí es súper entretenido porque mostramos elementos de su vida cotidiana mezclado también con elementos de la física y con elementos de la llegada por ejemplo al lacer que era el primer laboratorio donde trabajó etcétera y lo más entretenido también es que Juan José es un friki le encanta la cultura popular entonces hemos mezclado El Señor de los Anillos Among Us hemos encontrado también como hemos inventado personajes estás como una diosa multicultural que hicimos alguna referencia también así como de la ficción de Star Trek hemos tenido de todo yo soy súper poco asido a pesar de ser dibujante con a la cultura popular de ese tipo entonces créanme que he tenido ahí con mi pareja en Google buscar y preguntarle si me está quedando bien entonces también entretenido entonces ha tenido un doble desafío uno entender qué es el Next Experiment que es súper complejo hay un montón de paper briefs presentaciones que me tengo que leer Juan José es súper generoso de explicarme otra ha sido la parte voy a decir como tres facetas la del Next Experiment otra su vida personal porque él la ha hecho tributo a sus padres él ha contado su juventud también en esto los desafíos que de manera personal se le han presentado y tercera parte en la cultura popular que él inserta también y eso es súper entretenido así que por ese lado incluso tuvimos un un capítulo súper complicado se llama de Rusia con Amor cuando fue la invasión a Ucrania así como Fuego Custos fue publicada en ese momento pero nosotros no habíamos comenzado meses atrás pero de alguna forma también genera esos vínculos la investigación es a través de todas estas colaboraciones no solamente a través de de un objetivo personal o de de alguna forma de una meta personal es una meta colectiva este experimento puede durar muchos años probablemente Juan José no va a saber el resultado final y tal vez en dos o tres generaciones más recién van a dar con el resultado final y eso también es como por un lado muy bonito y por un lado muy triste y eso también lo voy aprendiendo con esta transdisciplina y aquí también juego con otro apoyo académico que son estos graphical abstract he realizado muchísimos este me encanta porque es un paper que se hizo sobre la la presencia indígena en los cómics en Chile entonces me gusta mucho como estos personajes trabajamos con la Javier de Rivarren que es doctoranda en la Universidad de Colombia en Estados Unidos y hemos hecho varias cositas ya se vienen otras y son estos como esto fue publicado en una revista que se llama The New School no me acuerdo bien New Future creo que se llamaba el número y está súper interesante porque de alguna forma también da una panorámica de todo este paper que de pronto puede ser más difícil de leer pero una panorámica gráfica y luego está el rescate de la historieta que lo dejé como última instancia de pronto porque es un tema muy específico pero igual me encanta como contarlo porque hay un poquito de todo hay un poquito de revisión de archivo de la Biblioteca Nacional que me encargaron este cómic sobre Lidia Geria que era una dibujante una de las pocas dibujantes mujeres que había de cómic en Chile en la edad de oro después se radicó en México incluso y de ellas poco o nada se sabe y yo no conocía su cara y me acuerdo de haber visto fotos y me acuerdo de haber visto también me enviaron como unos archivos que pesaban una tonelada de unos scans así ultra detallados de unas páginas que tenían originales y de cómo ella también de alguna forma me da dando como en una especie de sueño consejos sobre no tener miedo a ser yo misma en el cómic y eso también fue súper bonito fue parte de una exposición de portada ilustrada que se hizo hace dos años en la Biblioteca Nacional fue una exposición lamentablemente digital por la pandemia pero que también acá hace un rescate histórico de esta mujer que pocas personas la conocen y que hizo un montón de cosas y sobre todo hizo historietas también más policiales de género entonces como que igual no hizo lo típico que esperaba para una mujer en esos años de los 70, 60 y eso es muy bonito luego tenemos otro tipo de instancias como estos insertos que había en revistas académicas la academia se está abriendo muchísimo todas estas revistas de publicaciones con paper artículos súper serios y qué sé yo están incorporando cómic y eso está muy interesante y estas son entrevistas que yo hice y que las convertí en cómic a historietistas hay dos chilenas y dos argentinas y en este caso fueron perdón en este caso a dos investigadores y también son autoras de cómic colombiano y que se hicieron para los 100 años de aniversario de la historieta colombiana y que hacemos una revisión no solamente personal en este caso fue más personal pero en este caso también fue mucho más de genealogía de cómo las mismas autoras también están rescatando a las autoras del pasado y también del presente y en el caso de esta publicación fue para un medio digital que se llama Blast que es de Colombia hicimos para el día de la mujer una revisión genealógica y actual de algunas historietistas de Argentina y Chile y de algunas imposiciones también que nadie esto es súper bonito y luego bueno eso es como un poco para redondear algunos ejemplos tengo infinitos ejemplos creo que casi de cualquier cosa que me pidan ah sí hice uno en dibujito hice un cómic o qué sé yo porque también me gusta hacer como plástica como decir ya voy a jugar con esto voy a hacer lo otro o este tema no lo conozco nunca lo he tratado lo voy a tratar he hecho cómic de cocina he hecho cómic sobre arte latino en Estados Unidos no sé he hecho muchas cosas así como muy diversas pero finalmente hay procesos de trabajo que en algunas ocasiones se van repitiendo en otras ocasiones se van reflexionando y van cambiando también así que eso también es súper interesante y uno de los procesos de trabajo que les quería mostrar finalmente también es la transdisciplina aquí cuando me pongo al servicio como historietista e ilustradora también tengo que entender que yo no soy experta en los temas muchas veces sino que yo también soy solamente una obrera de la gráfica y me tengo que poner a disposición y es muy interesante porque tanto los expertos como en el caso también de trabajar con guionistas en algunos casos yo mismo guionizo siempre le tengo que haber una retroalimentación para que finalmente el público lector y los mediadores facilitadores y otras personas que están articulando la lectura no solamente lo articulamos los autores los editores hay otras personas también divulgadores científicos profesores también tengan de alguna forma una facilidad y ojalá ese público lector y esos mediadores y facilitadores en algún momento también tener una retroalimentación y en ese caso creo yo que la historieta no ficción se da bastante comúnmente ¿ya? que yo creo que por lo menos en el caso de la ficción siento que es más cerrada como que ok interpretaste eso perfecto si lo interpretaste tú y te quedó bien genial como que yo he escuchado a muchos escritores o ilustradores decir eso como si si lo sentiste así genial en el caso de la ficción yo creo que es distinto sobre todo cuando esa realidad o sea la realidad que está siendo representada o el hecho histórico o de memoria está siendo representada por un ilustrador o un historietista te afecta yo creo que tú tienes todo el derecho del mundo a batalear a hacer sugerencias a hacer comentarios a transformarlo a hacer lo propio etcétera entonces la no ficción también permite un círculo de retroalimentación constante cada vez que enfrento un proyecto nuevo soy más consciente de eso de que las personas que están involucradas de manera directa o indirecta pero que les atañe el tema tienen completamente completa injerencia a intervenir o a hacer un comentario o a pensar que en el futuro se puede hacer de una mejor manera o a tomar elementos que se utilizaron para hacer una historieta o una ilustración para uso propio así que en ese sentido la no ficción creo que me permite muchas cosas ya lejos de la vanidad de la ficción como que siento que esa mirada como el artista el creador de el editor descubridor de tal artista o el escritor que no quiere que le intervenga su texto o el ilustrador que dibuja así porque sí a mí por lo menos nunca me ha acomodado y soy súper como pragmática y me encanta que me hagan cambios y correcciones y me encanta escuchar a los demás entonces eso ha sido por lo menos para mí lo que más me ha acomodado trabajar en los últimos años y eso también estoy reflexionando siempre así que estas gráficas siempre las tengo como en algunas charlas porque es como decir hostia es como quiero que entiendan que es un proceso inacabado constantemente independiente de que haya un producto final es un proceso siempre inacabado la divulgación así que eso es muy interesante no es para todo el mundo tampoco porque se entiende que de pronto no es lo que quieren hacer o de pronto no están dispuestos a aceptar tanto y en este caso cuando hablo de los procesos a veces también pongo en jaque si estamos siempre tratando la historieta o la ilustración en la narrativa tradicional de la historia del héroe o finalmente también estamos jugando con presentación de información que no tiene que ser siempre lineal sino que en muchos casos puede no ser y ahí les voy a mostrar algunos ejemplos por ejemplo en esta mezcla entre infografía historieta e ilustración podemos tener por ejemplo preguntas y respuestas que son súper interesantes para ver conflictos ver problemáticas y también problemas y soluciones por ejemplo qué sé yo qué me ocurre juntarme con una comunidad que tiene un problema territorial y sentarnos a hablar y decir cómo podemos hacer este cambio cómo podemos hacer una mejora en nuestra calidad de vida nosotros también podemos presentar una solución y la solución plasmarla gráficamente así que eso a mí me encanta y las preguntas y respuestas también porque el ámbito científico cuando se quiere divulgar hay muchas preguntas y pocas respuestas o en algunos casos las respuestas a veces no son de todo satisfactorias entonces ese formato también es interesante y no tiene por qué ser narrativo hay también procesos e instrucciones en este caso puede haber una linealidad o de alguna forma un inicio y un final pero también puede haber otros elementos que vayan interviniendo y eso también es súper interesante pueden haber también contrastes e interrelaciones por ejemplo poner en jaque dos realidades diferentes en el caso medioambiental o político o social eso está a la orden del día pero también podemos generar interrelaciones este hecho histórico cómo se vincula con la actualidad o de alguna forma lo que está pasando a 10.000 kilómetros cómo también puede interferir en el lugar donde yo habito entonces eso también es interesante y la típica análisis de lo simple a lo complejo o de lo complejo a lo simple o de lo particular a lo universal o viceversa también es súper interesante porque nos da a entender de alguna forma las problemáticas porque en Chile tenemos escasez hídrica entonces podemos ir cada vez más arriba en Chile tenemos esta escasez hídrica porque no ha llovido en Chile no ha llovido porque hay problemas medioambientales los problemas medioambientales son originados por la minería la agricultura y la ganadería extensiva porque se genera eso por el orden colonial económico que tenemos presente geopolíticamente ¿de dónde viene? de lo colonial y así de la revolución industrial y podemos ir ¿no? entonces finalmente dar a entender algo no es tan simple como decir sí pasa esto porque no llueve porque cambia el clima eso está muy de moda todo es culpa del cambio climático pero del orden geopolítico de lo histórico de lo social de lo económico eso de la forma de que tenemos de vivir de la industria de la producción ¿lo entendemos así? entonces ese es el tema yo creo que también es súper interesante de jugar con lo simple de lo simple a lo complejo o al revés o de lo universal a lo particular vamos a entender una realidad con todos los factores que la componen vamos a revisar hacia adentro esa realidad o la vamos a dejar ahí como más situada en lo superficial y podemos generar ahí otro tipo de anexo ¿no? en el caso también de la numeración y el orden que se puede realizar a través de las jerarquías y a través también de la simple numeración por ejemplo jerarquía podemos mostrar un proceso también o podemos mostrar un resultado o podemos mostrar también un orden ¿no? y también podemos enumerar como los ingredientes de un plato los ingredientes para cocinar un plato por ejemplo es una numeración los servicios ecosistémicos ninguno es más importante que el otro como les mostraba la ilustración sino que están todos interrelacionados entre sí y los vamos a enumerar para generar esa interrelación entonces obviamente yo les muestro este tipo de muestras de información pero se pueden también entremezclar ¿ya? eso también es interesante y los listados aleatorios eso también es súper interesante como los mapas temas corporales los cuerpos ahora está muy de moda como les decía los mapeos participativos y también hay mapeos de cuerpo en el que por ejemplo una estuve leyendo hace poco un libro que probablemente lo vamos a revisar en clase porque te descarga gratuita y todo y es un libro que da a entender que la situación que tú estás pasando por ejemplo en una comunidad que hay no sé contaminación te va a afectar en tu cuerpo entonces cómo tú vas a vincular de alguna forma la contaminación del agua qué es lo que te va a traer a ti como perjuicio o por ejemplo tienes una naturaleza preciosa y cómo eso va a afectar tu salud mental como ese tipo de cosas ¿no? entonces eso también es súper interesante de ver que finalmente en una imagen no solamente vamos a tener un orden de lectura narrativo sino que también una búsqueda como tipo mapa y eso es muy muy bonito y en este caso como les decía los tipos mapa y los tipos de ilustraciones hay diversos procesos en este caso vamos a revisar una infografía ilustrada de un humedal que se encuentra en la cuarta región de Chile que se llama El Culebrón y que ha sido un humedal rescatado por comunidades hicimos una infografía muy bonita y finalmente cómo inició este proceso con la conversación con una experta una científica española que se encuentra de hecho reciente en Coquimbo y y es muy bonito porque de alguna forma ella ha rescatado con un montón de otra gente está haciendo estudios sobre este humedal donde conviven muchas faunas y flora entonces tuvimos que conversar primero qué es lo que quería demostrar y también revisar muchas muchas referencias porque yo no conozco el lugar de manera presencial así que muchas imágenes documentales fotografías vídeos etcétera y realizamos un primer boceto este primer boceto fue de alguna forma como una idea en base al mapa en base a las referencias que me envió de las acciones que se van a representar de estos servicios ecosistémicos y contribuciones y amenazas que están en este espacio en este territorio y también hicimos un catastro con un montón de organizaciones y también con otros científicos que son parte de este territorio para ver si estaba correcta la información vertida entonces siempre el boceto va a ser un momento de revisión y de participación y obviamente después se tienen que hacer caso a muchos comentarios participativos y también tener a disposición a realizar cambios ¿no? esto no hay que nunca tomárselos de manera personal siempre una manera de decir ok yo soy un instrumento y una persona que va a tratar de dar lo mejor en la gráfica para que esta comunidad obtenga lo que quiere como una pieza gráfica ¿no? así que la ilustración siempre también va de la mano y acá como decía les mostraran el boceto aquí las tintas ya con algunos cambios y este es el resultado final y eso fueron como unos posters que se pusieron se trabajaron también para una publicación y son información que tiene mucho multiformato es una información grande no es una información pequeña pero también se trabajó en redes sociales que ahí les voy a mostrar un ejemplo también como les decía se pueden mostrar algunos procesos esta es una figura tipo cascada con ilustraciones es una infografía ilustrada que habla de la regulación hídrica a través de los ecosistemas y es súper entretenido porque de alguna forma es una guía también que va a ser bastante pionera a nivel mundial y que podría ser súper fome súper aburrida puro texto gráfico gráfico y estamos poniendo muchísimas ilustraciones infografías para dar a entender estas cosas y otra otra forma también de trabajar estos temas que son complejos en este caso un tema histórico de una mujer indígena como fue Bartolina Siza en un formato como es la historieta también tiene distintos riesgos distintos procesos hay una elección del tema por supuesto y hay una investigación en diversos medios y archivos yo por lo general trato de buscar o expertos que me acompañen del tema o medios y archivos alternativos o por lo general también trabajo mucho con archivos de biblioteca que estén online disponibles y también hay que tomar muchas notas realizar un primer guión y hacer una síntesis de la información por ejemplo en el caso de un personaje histórico puedes contar la vida de principio a fin puedes contar un hecho en particular que de alguna forma quieras destacar pues puedes tomar muchas decisiones contarla como desde un punto de vista diferente cada vez así que también por lo menos para mí es de reivindicación y de rescate y en este caso también hay mucha documentación gráfica sobre el personaje y sobre el contexto histórico y cultural que se tiene que hacer para uno elaborar después un dibujo acorde así que por lo menos vi muchas imágenes de Bartolina la mayoría son representaciones más contemporáneas o incluso recreaciones que se han hecho en la televisión algunos elementos más de tipo archivo pinturas también que se realizaron posterior a los hechos así que nunca va a haber mucha información tan precisa cuando una historia es más antigua y la composición de página y boceta también es primordial porque se permite hacer un dibujo previo de más o menos cómo va a representar al personaje y cómo va a disponer en este caso son cuatro viñetas que no están tan marcadas pero se da a entender que son cuatro viñetas y representa como de una manera muy sintética brevemente un poco la vida y la importancia de Bartolina el contexto más que nada histórico más que la vida y su importancia su relevancia y las artes finales que también aquí hay muchas decisiones siempre en las paletas de colores los espacios en blanco si hay o no el tema de la tipografía la representación también de la piel también es súper interesante aquí yo también hago siempre hincapié en cuando utilizo biografía y referencia siempre situarla también en una parte de la página o en una parte posterior de la publicación eso también es súper interesante y está una narrativa mucho más lineal a diferencia de lo que vimos en la tipografía que es mucho más en este caso de proceso y en este caso de numeración bueno como les decía el multiformato el famoso multiformato y aquí ya para terminar me encanta también dar a entender que la ilustración y la historieta es súper interesante y súper maleable y que si hay una buen profesional detrás va a poder jugar con esta información gráfica que se ha creado y en este caso les quería mostrar un ejemplo que hice sobre el otro archivo de este proyecto que he realizado que la idea siempre son cápsulas en formato de historieta pero tienen distintos formatos una es la página completa en este caso para la página web y para un fanzine impreso que de luego publico pero también está la disección de esta historieta a través de de las viñetas y acá está pensado mucho para redes sociales todo lo que es el multiformato en este caso también alguna forma rigidiza a veces algunas composiciones pero también se puede jugar con otras alternativas como les voy a mostrar en el uso de la infografía también y genera una especie de carrusel que nos permite al lector por ejemplo tomar el móvil y leerlo muy fácilmente en el medio de transporte o qué sé yo de una manera casi como recreativa y luego también bueno este otro ejemplo de la infografía las contribuciones de la humedad del culebrón que aquí como la ilustración es tan grande y tiene tantos detallitos la diseccionamos también y mostramos como zoom zoom in de cada imagen que representaba por ejemplo las contribuciones de provisión cultural y regulación y en este caso también es súper interesante conocer dos dos formas de leer que aquí voy a compartir la otra presentación para que vean un pequeñísimo video de el modo de lectura scroll que se llama y que ahora está súper de moda sobre todo en los web cómics eso es súper interesante porque permite leer en una pantalla o en un teléfono celular a ver si funciona no funciona ahí sí pueden leer una historieta de arriba hacia abajo también se puede trabajar o la misma composición de una página o bien trabajar en una historieta completa hacia abajo esta por ejemplo tiene una historieta que tiene un metro y medio de alto y que es equivalente como a cuatro páginas a cuatro entonces también es bien interesante porque permite tener una lectura mucho más accesible a través de la computadora no solamente un pdf y también está el caso del ejemplo que tengo de las exhibiciones o exposiciones de historieta o de ilustración en este caso les quería mostrar algunas fotos de dos exposiciones que hice el último año una de medio ciclo del especial de los 50 años del golpe y otra de luchando y creando la representación de mujeres latinoamericanas en historieta de no ficción esa la hice en Francia y esta la hice la de medio ciclo en España y son súper bonitas porque también hay otra forma de llegar a los lectores y de un mismo elemento gráfico un mismo producto gráfico poder utilizarlo de una manera obviamente respetuosa y acorde a cada formato tampoco es llegar y tomar y decepcionar las cosas porque a veces no resulta y en este caso como les decía muchas de las historietas o ilustraciones también están siendo utilizadas para la divulgación de conocimientos mucho más específicos mucho más complejos porque a través de esta mezcla de texto imágenes de las elipsis que puede presentar también la diferencia entre viñetas el propio lenguaje de la historieta o de la ilustración es posible generar una publicación atractiva y a la vez que sintetice lo que queremos divulgar y una cosa también hay que entender que hay distintos orígenes hay un origen que puede ser de orden académico como un encargo puede haber una institución o una organización o una entidad que te pida realizar un cómic o una ilustración para divulgar de hecho ahora justo voy a empezar a trabajar también sobre temas de agua para la diputación de Barcelona y está interesante porque para un producto divulgativo que es como una agenda y un calendario pero que se lo entregan a adolescentes entonces está súper bonito porque vamos a ver todo el tema hídrico mucha también revisión del subglobal así que está súper interesante y también puede ser de manera autoral como estos proyectos que les mostré como el otro archivo que son iniciativas personales y autogestionadas pero que de alguna forma han tenido el objetivo también de divulgar de una manera un poco más tal vez menos compleja pero más al alcance también tienen distintos propósitos en algunos casos instructivos para dar a entender procesos para dar a entender instrucciones también divulgativo desde la ciencia muy compleja para dar a entender a un público amplio a una población en general y también de entretenimiento no solamente tienen que tener un propósito intelectual o práctico y obviamente las publicaciones como les decía está el uso editorial tradicional pero también están los descargables que se pueden realizar o descargables o revisión online de material como PDF o webcomic pero también las redes sociales las redes sociales yo siento que no están todavía al 100% como que falta un poquito más como presionar ahí como que las personas que trabajan en la parte gráfica y en comunicaciones también sean más maleables con las redes sociales y no tengan los usos que ya son como que ya ya tienen ciertos usos las redes sociales siento que se pueden estrujar mucho más eso también es interesante y también una de las cosas que les recomiendo para vosotros que son personas que probablemente o son ya profesionales o que no sean profesionales del mundo editorial gráfico o del mundo de la historia de la ilustración es de alguna forma hacerse estas preguntas también cuando se trabaja en un equipo o de manera individual ¿qué se busca comunicar? eso también es súper importante el tema es primordial y el conocimiento que se quiere vertir en esa divulgación también y si hay un equipo realizador ya seas tú como autor individual o bien si hay expertos o hay comunicadores que también están a la par contigo también para qué instancia realizarlo como editores es súper importante también pensar uno no solamente va a pensar en la obra en sí sino que también en el libro en la publicación ¿no? ese es como yo creo que el trabajo más bonito del editor pensar en qué tipo de audiencia de lectoras y lectores va a tener también en qué formato se va a publicar que eso es súper interesante como les mencionaba ya no solamente está la revista y el libro sino que hay infinitos formatos también qué tipo de historieta o ilustración se utilizará se va a ver una temática histórica más infográfica más de reporter el aquí y el ahora o documental o de reportaje o bien también mezclar ahí la autobiografía la reflexión personal y qué formas de representar la información tendrás y hacer una narrativa más tradicional lineal o vamos a tener también secuencialidad contrastes listados enumeraciones etcétera y con qué participación se encontrará si se busca comunicar con un equipo realizador tiene que haber una retroalimentación del equipo o bien con una participación de la sociedad civil o de organización también por ejemplo en el caso de que uno tenga una iniciativa de carácter más amplia y tenga seguidores por ejemplo en redes sociales o en un blog también cómo interactuamos con ese grupo y seguidores y también si esto también va a estar dirigido para instituciones ya sean tomadores de decisiones ya sea también para educación ya sea también para de alguna forma implementar alguna ley norma o qué sé yo para dar a conocer una base científica o bien si va a tener un uso mucho más editorial o de medio de comunicación simplemente entonces ese tipo de cosas siempre hay que tenerlas en consideración al enfrentar un proyecto como este ya sea de manera colectiva en una transdisciplina o bien de una manera autoral individual así que bueno con toda esta información que les he dado yo sé que ha sido muchísimo que hablo muy rápido yo lo sé voy a hablar más lento en la clase porque hay más tiempo les quería como de alguna forma también interpelar ¿no? como qué ideas te han surgido con un montón de ejemplos o qué cosas también estás buscando a través de la ilustración y la historieta en pos de la divulgación eso también para mí súper interesante también no sé si leerlos escucharlos o ver qué va a hacer Francisca hicieron un comentario aquí pero básicamente es dar las gracias dice que ha sido estupendo y nutritivo tu curso eso lo dice Rosa Bahamundes muchas gracias Rosa gracias por asistir así que genial a mí me parece muy o sea tu trabajo extenso y bien prolífico me parece siempre muy señero ¿no? porque eres de los ilustradores que se pone en el riesgo de salirse de lo que tradicionalmente se espera de la ilustración y primero yo empatizo siempre con la gente que corre riesgo por naturaleza se me va el corazón con los que corren riesgo segundo porque el efecto que tiene tu trabajo en temas que son complejos y a veces áridos derechamente es de una frescura que hace la diferencia entre que un tema sea masivo o no entonces mirado desde este punto de vista la ilustración no es este arte decorativo del que teníamos nociones al principio y hace mucho tiempo atrás ¿no? es mucho más que eso tiene una vida propia y mirada desde la perspectiva del editor no ser capaz de identificar esas diferencias podría ser que nos perdiéramos la posibilidad de una gran publicación y cuando una gran publicación se pierde se pierde el efecto que esa publicación tiene en los lectores y en la cultura que luego se hace cotidianidad o sea es como esta larga cadena que hacemos todos los días viviendo en la conciencia de estar vivos y actuando en relación a los demás desde la trinchera de cada uno que en tu caso es la ilustración yo yo soy tu lectora yo te sigo ese año entonces como que no no tengo nada más que siempre me parece muy lúcida y muy muy clara te agradezco muchísimo muchísimo esta clase alguien tiene preguntas comentarios catalina querida profe primero que todo muchas gracias por la clase me gustó mucho me gustaron mucho los ejemplos que dio también y algo especial que quiero destacar y valorar de la muestra de trabajo que nos ha presentado es el tema de no explicar solamente las cosas desde el punto de vista científico sino que también hablar del tema de los temas de las razones de las causas sociales históricas de de todos estos temas porque de repente ya el tema de las infografías por ejemplo se ve mucho en internet y muchas veces se limitan a los datos a los hechos y no a las causas que también están muy documentadas que tienen que ver con cuestiones más políticas ¿por qué? porque se suele generar debate cuando se toma ese posicionamiento entonces yo encuentro que es muy valiente y rescatable el incluir esas dimensiones de las causas de los problemas porque muchas plataformas sobre todo las plataformas grandes que pueden de repente financiar estos trabajos de ilustradores con muchos ilustradores que se yo que vuelven a caer en las mismas lógicas capitales listas de explotación del artista y todo no incluyen ese tipo de información no incluyen el posicionamiento político no incluyen las causas históricas sociales de los temas de los que informan y era una última cosa que se me está quedando en el tintero bueno no lo hacen entonces encuentro que es muy genial que se pueda posicionar de otra forma e informar desde puntos de vista sociológicos antropológicos y eso descolonizando los conocimientos que está ayudando a que se esparzan eso muchas gracias muchas gracias Catalina y si es cierto yo siempre he tenido esa visión pero cuando me vine para acá para España esa visión como que explotó por mil porque de verdad hay un desconocimiento y una un tupido de lo que no se corre con respecto a muchas cosas se da a entender por ejemplo que los países pobres son pobres porque quieren como el típico la típica y que la riqueza es una forma de estos países entre comillas desarrollados que se denominan así bueno tampoco son tanto es como casi algo azaroso o de mérito y eso es mentira porque finalmente también ha sido justamente un tema de extractivismo constante una colonización que no ha terminado una geopolítica del norte y sur global en contraposición constante y a base de mucha hambre muerte y cosas que están en la actualidad hoy día por ejemplo terminé de hacer el aguas libres y y he sabido unas cosas horribles por ejemplo lo que está pasando en Namibia como con la sequía que están matando a los animales salvajes y se lo están dando a la población para comérselo es como eso nadie lo sabe y es como tener que indagar en esos temas tan duros para dar a entender que mientras aquí hay un tipo problemática y se está luchando por un tipo mejor en otros países la sobrevivencia ni siquiera está garantizada entonces yo creo que esa posición como latinoamericanos tenemos un gran poder de tener esa visión los ojos bien abiertos incluso las personas más alienadas que yo he conocido en Chile tienen muy claro el tema de la colonización y acá en Europa aunque no lo crean gente muy muy como entre comillas como intelectual y reflexiva no lo tienen no lo tienen claro y eso también yo creo que es un superpoder así que por ese lado también una llamada que si tú eres escritor, editor dibujante ilustrado lo que sea también tomes esa bandera de representación más que de batalla de lucha de representación y decir estamos aquí y somos esta realidad y por qué y estamos buscando estas soluciones ¿no? gracias Catalina ¿alguien más? es interesante pensar en 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 los tremendos aportes que somos todavía los creadores pensadores desde Latinoamérica que seguimos mandando galeones llenos de nuestra productividad a Europa de vuelta y y no te a Europa se entera del valor necesariamente que tiene entonces este acto de representatividad que dices tú de representación me parece tan crucial no por el chauvinismo de ser latinoamericano sino por el hecho concreto de que hay una región que produce este tipo de reflexión y en diverso formato ¿no? que habla también de nuestra diversidad que es nosotros no tenemos una cultura uniforme y por más que han intentado darnos una uniformidad nos hemos resistido eso que algunos llaman ser desordenado y desprolijo en realidad yo creo que tiene que ver con nuestro modo de ser nosotros pensamos de esa manera miramos el mundo de esa manera y somos capaces de reflexionar desde ahí entonces es súper interesante la invitación que hace sobre todo del ámbito de las letras que yo siento que quien se decidió a editar y a compartir textos lo que quiso fue luchar contra la hegemonía de un poder o sea el acto de hacer libros es un acto emancipatorio por definición por eso yo siempre a los alumnos les digo que no hay editor inocente somos responsables y hay una alegría en no ser inocente hay una alegría y una libertad tremenda en hacerse responsables y todos estos temas tienen que ver con un proceso que no vivimos solos además hay mucha gente que está reflectando por todas partes y hay procesos que afortunadamente no se detienen ni con la distancia ni con el paso del tiempo siempre hay gente creando y bulliendo y eso es emancipatorio también creo yo y muy inspirado no hay pensar también en los cambios como históricos que ha tenido las publicaciones como les decía que lo vamos a ver ahí en la primera clase porque para mí es súper importante también dar a entender eso pero antes el dueño la imprenta era el que tenía la voz ahora no ahora tú puedes tener la voz desde una red social desde un fanzine fotocopiado o impreso en blanco y negro aunque sea desde alguna exhibición o sea también dar a entender cuando hablo de los multiformatos dar a entender que no necesitas un tremendo presupuesto y acceso a editoriales distribución e imprenta para poder publicar que eso también es súper interesante porque actualmente hay muchas publicaciones por ejemplo que si tú tienes un software y puedes compartirlo en pdf ya puedes establecer una o sea puedes realizar una publicación que tenga un valor genial que un alcance gratuito o sea hay muchas instituciones entidades que ahora se están abriendo a eso también como que siento esas áreas igual yo yo por ejemplo le puedo puedo ser súper sincera yo tal vez 20 años atrás no hubiera tenido ninguna posibilidad de desarrollarme en esta área pero ahora hay una apertura de la academia hay una apertura y una necesidad institucional y estatal también de organizaciones de de comunicar porque hay tanta información que tenés que también competir lamentablemente en ese en esa selva de información y en eso la creatividad de pronto es mucho más importante que el presupuesto y en ese sentido por eso también siempre hablo de los multiformatos porque no me gusta eso como no no tenemos plata para imprimir esto así que no lo vamos a hacer no fue bien eso también es interesante entender que los tiempos actuales tienen sus pros y sus contras y uno de sus pros son que tenemos acceso a esa herramienta oye si no hay más preguntas yo tengo que despedir a la a la Frank porque Francisca está en en Barcelona no no en Mataró no está en España provincia y allá es muy tarde no si no hay más preguntas o más comentarios podemos despedir y agradecerte de nuevo Frank por esta clase increíble estuvo de lujo va a quedar grabada así que te tendremos ahí para siempre para la eternidad qué bueno qué bueno que estás haciendo eso con Namibia y qué pena que todavía a pesar del dolor la pobreza y la sequía siga pensándose que África entera es un lugar para seguir extrayendo y colonizando eso me duele el corazón si no es complejo y creo que hay que ser siempre gente de cambio y desde nuestro lugar brindar también esa posibilidad la edición no es solo un trabajo también es una forma de vivir y de de dar posibilidades así que eso también por lo menos desde mi punto de vista yo sé que la ficción la narrativa es súper atractiva o lo artístico entre comillas es muy atractivo pero creo también que en la actualidad ponerse al servicio de los cambios sociales y de la reflexión es súper necesario entonces si uno puede combinar ambas cosas de pronto o quienes tengan interés en la no ficción cuenten conmigo porque aquí tienen a una servidora que siempre está investigando inventando cosas reflexionando buscando otros caminos así que y falta muchísimo o sea te morí Lisa con las cosas que tengo lucubrando para los próximos años que son unas voladoras de cable pero así me encanta me encanta me encanta ahí andamos siempre le agradezco a todos los que se sumaron a todas todos y todos los que se sumaron a esta clase vamos a seguir haciendo otras entonces serán muy bienvenidos bienvenidas bienvenides si y a los chicos bueno ya los alumnos ya tienen claro lo que les viene cuando la Fran empieza a hacer su clase acá hay varios alumnos y en uno ¿no? sí ya así que va a ser así de potente y interesante como es gracias a todos y nos despedimos hasta la próxima que será la próxima semana así que de pasar nos dejo invitados bueno muchas gracias Fran adiós muchas gracias Lisa nos vemos en dos semanitas chao adiós chao